Realmente se podía jugar porque primero lo suspende el árbitro, 15 minutos, 10 minutos, 2 minutos antes del partido y no a las 10 de la mañana cuando se suspendió, pero bueno, alguna suspicacia, pero no importa, vamos a jugarlo, vamos a completar la fecha que corresponde, perdón, el viernes cuarta y primera en la DELA, con la fecha que falta y ponernos al día. Bueno, con un aire distinto a lo que era el torneo pasado, por la posición, por cómo está jugando el equipo, por las expectativas, me imagino que están teniendo, ¿no? Sí, sí, expectativas hay mucho, los chicos están muy entusiasmados, la gente de defensores también, la hinchada misma, uno ve que la gente concurre cuando jugamos de local y realmente los chicos que están en el club son hinchas de defensores, sacando los que han venido de refuerzo, que también se han integrado muy bien al grupo, ¿no? Y uno evalúa y defensores ha tenido y tiene un plantel de pibes que seguro, hay que trabajarlos, venían de muchos años, por ahí que no jugaban, jugaban otros, jugaban chicos de afuera, pero hay un potencial enorme que realmente es para continuar, no sé si yo o el próximo que venga, para continuar trabajando en ese sentido, ¿no? Sergio, ¿cómo se articula esos refuerzos que quizá no pueden estar en el día a día, toda la semana con los chicos del club y para que el equipo funcione como equipo justamente el domingo, para que se juegue como equipo y que parezca que viene jugando desde toda la vida? Bueno, este segundo torneo se sumó Federico Ruán, un técnico joven recibido, con experiencia de torneos superiores, con muchos contactos a nivel regional, Bahía Blanca, Nacional y los chicos que están en Bahía, que uno es del club, Iñaki, Espinazzo y después Diego Romeo y Bruno Cesarone, entrenan con el profe López tres veces a las semanas, haciendo los mismos ejercicios, los reducidos y los drills y los rondos que hacemos nosotros. Realmente nos coordinamos muy bien, yo la experiencia del fútbol anterior, hoy el fútbol ha evolucionado muy rápido, muy vertiginoso, se juega sin espacio, a un toque, girar rápido, aunque yo en el torneo pasado lo venía haciendo, por ahí jugábamos en línea de tres, jugaba en línea de cuatro, bueno, él con otros condimentos más actuales, con los entrenamientos actualizados, defensores hoy es lo que soy, ¿no? Gracias. 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 Gracias.